hola amigos como están espero que estén bien el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de este teléfono samsung el modelo es el samsung a 23 y pues está en binario 4 vamos a abrir lo que sería el on the tool y pues el programa de paga amigos pero está bastante económico es bastante accesible ya una vez que pues hayamos abierto el programa vamos a lo que sería samsung y ya en samsung vamos a buscar lo que sería el modelo amigos ya depende del binario que tengas en el caso pues si no más recuerdo el equipo tiene un binario 4 como les dije vamos aquí en samsung y ya en samsung vamos a poner lo que sería el modelo aquí donde está lo que la lupa vamos a proceder a poner lo que sería el modelo exacto del equipo en mi caso pues es un samsung a 23 vamos a ponerlo ponemos aquí samsung a 23 y esperamos a que aparezcan lo que serían los modelos aquí están aquí están para binario 4 5 y también para lo que sería la variante 5g hasta binario binario 6 y 9 amigos en lo que sería el modo brun le damos ahí modo brun o dl como les dije aquí están los binarios y pues para saber lo que es el binario hay que meternos en lo que sería el modo recobre o modo descarga aquí vamos a escoger lo que sería el binario 4 le damos donde dice frp bypass o factor y reset si no te funciona aún amigos puedes utilizar la otra cualquiera de las dos opciones te quita lo que es el frp o cuenta de google como les dije el programa es bastante económico es muy importante amigos hay que tener instalado lo que son los drivers de l de samsung en lo que sería la computadora y obviamente vamos a utilizar lo que sería un cable de l pues casero pero igual está funcional le damos ahí en factor y reset aquí dice que el equipo pues tenemos que conectarlo al equipo que está en mi caso tiene un bloqueo de pantalla pero igual tiene cuenta de google más que obvio y vamos a ingresar al modo recobre y vamos a utilizar lo que sería el cable usb vamos a conectarlo al pc para que se pueda reiniciar amigos vamos a conectarlo ahí está ahora sí vamos a proceder a presionar lo que sería un botón volumen abajo el botón de encendido ya que este equipo no se puede ni apagar ni reiniciar entonces hay que reiniciar lo forzosamente como les dije amigos presionamos lo que sería el botón volumen abajo el botón de encendido para que el equipo se reinicie rápidamente presionamos lo que sería un botón volumen arriba sin soltar el botón de encendido para que el equipo entre a lo que sería el recovery lo esperamos a que encienda vamos a esperar puede que tarde un poco como les dije hay que conectarlo a la pc amigos para que el equipo pueda ingresar al recobre sino de lo contrario no va a ingresar aquí esperamos seguimos con volumen arriba vamos a esperar a ver si entra si no entra amigos simplemente volvemos a intentar muchas veces no entra la primera que seguimos con volumen arriba esperamos al parecer no entró entonces vamos a presionar otra vez botón volumen abajo y botón de encendido para que el equipo se reinicie y así tratar de ingresar al recovery aquí presionamos rápidamente el volumen arriba sin soltar el botón de encendido presionamos los dos botones para que el equipo pues encienda y entre a lo que sería el recovery esperamos unos segundos como les dije muchas veces no entra a lo que sería el recovery a la primera aquí seguimos con volumen arriba ya una vez que salga el logo de samsung aquí le damos botón volumen abajo si nos queremos mover y para ingresar le damos al botón de encendido en mi caso ahí está lo que es el binario está a un lado de donde dice bs es el número 4 como les dije en mi caso es el binario 4 ya depende de ustedes amigos y el seminario 5 o 6 o incluso el 9 ya ese es el binario que van a escoger y aquí ya podemos formatear el equipo si queremos podemos formatearlo para pues quitar el bloqueo de cuenta o simplemente lo apagamos y ya lo conectamos el modo de bueno vamos a volver a ingresar porque no lo apague amigos simplemente lo reinicie y entonces lo que queremos es apagarlo para ingresar el modo de él vamos a ingresar otra vez al recovery para apagarlo rápidamente volumen arriba seguimos con botón de encendido y volumen arriba una vez que entre a lo que es el logo soltamos el botón de encendido y seguimos con volumen arriba vamos a esperar a que el equipo encienda y entre a lo que sería el recovery aquí soltamos botón de encendido seguimos con volumen arriba otros segundos más para que el equipo ingrese en recovery aquí le damos volumen abajo y donde dice power off que sería la penúltima opción le damos a botón de encendido el equipo se va a apagar va a empezar a cargar vamos a esperar amigos a que se apague y como les dije va a empezar a cargar y ya bueno se volver a iniciar no sé por qué entonces vamos a desconectar el cable para que no se reinicie y ahora sí le damos en power off o apagar y aquí ahora sí ya el equipo se debería apagar ya está apagado y ahora sí amigos vamos a hacer lo siguiente vamos a conectar con el cable pues edl en mi caso yo utilicé un cable normal le pues corte y amigos tuve que descubrir lo que son los cables que llevan lo que es el cable usb en este caso este cable si no me recuerdo vamos a ver trae lo que serían cuatro cables en mi caso tuve que carapelar el cable verde y el cable negro y dejar lo que sería el cable rojo y el cable blanco en su caso muchas veces puede ser de otro color ya va ya depende del equipo bueno ya depende del cable perdón aquí presionamos lo que sería botón volumen abajo haciendo lo que serían los contactos con lo que sería aquí el cable verde con el negro ya una vez que el equipo lo detecte la computadora ya despegamos lo que son los puntos de expresión o test point como le quieren decir y como se dan cuenta ya la computadora reconoció lo que es el equipo va a empezar a hacer lo que es el proceso ya el equipo está en modo de l como les dije hay que tener los drivers de samsung lo que son los drivers que serían los drivers en 9008 ahí amigos nos lanza ese error en el frp y en el user data pero es totalmente normal en este equipo lanza ese error no sé por qué pero igual se hace lo que es el formateo y si se completa lo que es el de frp a lo mejor en tu equipo no va a lanzar ese error como les dije en este teléfono lanza ese error en la vez que lo estuve probando lanzaba el mismo error pero igual si funciona lo que es el proceso vamos a esperar a que termine unos segundos más puede que se tardó un poquito y ahí ahora si lanzó frp ok usar data ok y el equipo se va a reiniciar vamos a esperar a que se formate obviamente a que se quite lo que se bloqueó de cuenta lo que de pantalla y ya una vez que termine vamos a pues iniciar lo que sería el equipo amigos vamos a esperar a que termine a que termine el proceso de formateo como les dije en mi caso ya aquí ya terminó tardó más o menos un minuto y medio ponemos lo que es el idioma ponemos lo que es el wifi obviamente y vamos a iniciar el equipo para que miren que pues ya no tiene el bloqueo de cuenta amigos como les dije hay que ser un cable de l o comprar un cable de l de hecho en youtube hay muchos vídeos de cómo hacer un cable de l bastante sencillo es simplemente agarramos un cable usb obviamente y simplemente descubrimos lo que son los cuatro cables que traen lo que sería pues el cable usb y carapelamos lo que sería el cable negro y el cable verde lo carapelamos y pues le echamos un poquito de estaño de amigos a lo que sería pues el cable ya carapelado ya sin lo que sería la protección porque cuando hacemos contacto con estos dos cables y conectamos el equipo y presionamos lo que sería botón volumen abajo pues el equipo ya ingresa a lo que es el modo de l o lo que sería el modo test point sin necesidad de abrir el equipo y sin necesidad de hacer lo que es el test point obviamente en este caso ya terminó lo que es el proceso ya iniciamos el equipo y como se dan cuenta amigos ya está totalmente de bloqueado y bueno amigos ya depende de ustedes si quieren pues hacer lo que es el desbloqueo o no amigos como les dije sirve para muchos parches de seguridad ya sea para android 13 y también android 14 amigos y bueno ya sería prácticamente todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like gracias por ver lo que es el vídeo por apoyar lo que es el canal amigos igual si tienes una duda pues en los comentarios hasta la próxima adiós